La idea va a ser, por lo menos esta presentación, contar un poco de una investigación que llegue adelante, que probablemente muchos conozcan porque fue parte y surge también de las clases y de las conversaciones del seminario, y que tiene que ver con entender el concepto de humor y básicamente una preocupación concreta que se puede transmitir fácilmente en tratar de ver por qué este concepto, que en la antigüedad estaba asociado a la medicina, en los tratados médicos de los griegos y los huidos de los cuerpos, termina más cercano a una referencia, como bien la notó Lisa en varios de sus pasajes, vinculado a la comicidad, a la risa, y está bastante ligada a esta idea de, por lo menos de jovialidad, para tomar alguna definición de la Real Academia, o buena disposición. Cómo fue que llegamos, salimos de ese pasado griego, donde los humores son fluidos corporales y llegamos a este uso del término humor, cómo este mismo término, esta semántica mantiene esos cambios en la historia, y sobre todo también, y es importante para el trabajo, mostrar cómo se va mudando este concepto de campos de saberes, de disciplinas, de abordajes temáticos, lo que lo hace bastante complejo. No tengo mucho tiempo para construir todo esto, no me refiero al tiempo que dan acá, sino más bien a la vida misma, porque hacer una historia del humor sería algo enorme. Así que simplemente me gustaría presentarlo a partir de tres fotografías que creo que identifican tres momentos históricos, donde podemos dar los cambios de humor y después quizás fijarnos en una reflexión final bastante concreta. La primera imagen que tenemos acá enfrente es Heratóstenes, en su mitología del firmamento, nos informa sobre la constelación Ophiucos, una constelación que se formaría por la catasterización por parte de Zeus de Asclepio, Esculapio para los romanos, es decir, el dios de la medicina. Una catasterización es el procedimiento mediante el cual los dioses griegos transformaban a los humanos en estrellas o constelaciones celestes. Y que fueran de las primeras fuentes de interés para el estudio de los ciegos para los griegos. Entonces nos dice Heratóstenes de esta constelación. Se encuentra de pie encima de escorpión y sus manos sujetan una sorciente. Se dice que lo llevó al cielo al dios Asclepio, a quien el propio Zeus hizo subir también al firmamento en agradecimiento a Apolo. Asclepio practicaba la medicina con tal habilidad que acercitaba incluso a los muertos. Y el último caso conocido es el de Hipólito, el hijo de Teseo. Mas los dioses soportaban esto con notable disgusto ante el temor de que sus propios designios pudiesen quedar sin efecto por causa de la habilidad de Asclepio. A partir de esta imagen me parece interesante introducir al menos algunos elementos que caracterizan los humores para los griegos. Sobre todo la teoría médica de los humores que por lo menos contamos hasta hoy de Hipócrates que al parecer no fue escrita por una sola persona sino es un tratado que compone a varios seguidores de esta secta. El concepto de humor comienza a colar su particularidad como concepto médico en tanto refiere a los fluidos del cuerpo que son cuatro. La sangre, la bilis, acá hay una tabla, está en inglés porque este trabajo lo presenté en inglés, no lo tradujo. Esta tradición, la sangre, la bilis amarilla, la bilis neve y la flema. Esta tradición médica griega significa una primera ruptura con la medicina asiria de donde toma algunos conocimientos prácticos. Cito de Roy Pérez Tamayo, un excelente historiador de la medicina mexicana. La medicina asiria era mágico-religiosa con predilección por el mecanismo de la enfermedad conocido como posesión. O sea, el ingreso al organismo de un espíritu maligno pero con un alto grado de especialización. Por ejemplo, si había un dolor en el cuello, el responsable era el espíritu maligno de Haddad. Si el pecho era el afectado, se trataba de Ishtar. Si eran regiones temporales, le correspondía a Luh, uno de los espíritus conocidos genéricamente como U2Q, que era particularmente agresivo. El cambio propisado por el pensamiento grego respecto a este tipo de medicina, donde los humores ocupan su lugar central, implica sumir a las enfermedades en un marco cósmico más amplio. Cualquier enfermedad comienza a ser entendida como el proceso de intromisión de un agente externo a un cuerpo inicialmente equilibrado, equilibrado con el entorno, los alimentos, los aires. El acto de catasterización no solo se puede ver como una metamorfosis fantástica, sino como la continuidad simpática entre los cielos y el mundo de la vida humana. Si las etapas prehelénicas basan sus métodos en formas de la extirpación de males, con exorcismos, purificaciones, sacrificios, penitencias, a partir del uso de plantas, lodos, ungüentos o vendajes, la medicina griega entenderá la enfermedad como una forma de descompensación originada por factores que no únicamente atañen a los dioses, sino, sobre todo, a la práctica de vida del griego. Hábitos, costumbres, alimentación, dieta, lugares, todo formará parte de una nueva medicina griega y será motivo de reflexión de los médicos. Las figuras de la serpiente retomadas por el atóstenes, que se mantienen en los blasones médicos hasta la actualidad, simbolizan otra nueva mirada sobre la medicina. Si recordamos, creo que también este texto lo trabajamos en clase, el texto de Derrida sobre la idea del fármaco, un veneno que también puede ser remedio, y sobre esta ambigüedad aparentemente contradictoria, las figuras de la serpiente son parte de una nueva perspectiva donde las enfermedades forman parte de un ambiente más amplio. Cito Hipócrates, el que quiere investigar correctamente sobre la medicina debe hacer lo siguiente, primero estudiar detenidamente las situaciones del año, su influjo respectivo y en qué difieren entre sí, y en sí mismas y en sus variaciones, en segundo lugar la importancia de los vientos cálidos o fríos, principalmente los comunes a todo el mundo, y luego los peculiares de una región determinada, y es igualmente preciso el conocimiento de las aguas y sus propiedades que son bien diferentes como los de su sabor y su peso. El tratado sobre los humores presenta una interesante doble condición, es un tratado bastante complejo de analizar, es muy, resultó muy enigmático para las épocas posteriores a Diego y sobre todo para Carino, de quien vamos a hablar un poco más adelante, y está repleto de ambigüedades y figuras místicas, y es un escrito que podría servir para las enseñanzas médicas por su gran cantidad de enseñanzas prácticas, como también lo fueron otros tratados como las epidemias o sobre los aires, aguas y lugares. Esta misma condición enigmática lo ha hecho uno de los tratados más importantes de la tradición médica griega, una tradición circunscrita a ser una actividad menor, es decir, la medicina era considerada una actividad menor, poco valorada, condición oscura, mística, que ha permanecido a partir de la continuidad y el estudio que se dio entre ciertos círculos de estudiosos sobre los cuerpos animales, sobre los fluidos del mismo y su influencia en el organismo, en tiempos donde el examen anatómico contaba algo en la reprobación social. Cito un historiador, Mario Vegetti, italiano, en el campo de la experiencia práctica de los technitai, es decir, los médicos, profesionales de las relaciones con el animal, el terreno por consiguiente del animal criado, casado y guisado, se perfinan los primeros elementos de un saber que quiebra la relación especular entre hombre y animal, y aparta a este último una relativa objetividad. Surgen, en este saber específico, elementos clasificatorios de los animales que pretenden ordenar el mundo poliformo desde un punto de vista de la actividad práctica de los particulares technai. Salvo en el caso de los médicos, no poseemos, naturalmente, testimonios directos, porque los artífices de trabajos técnicos les establecen dado el acceso a la escritura y a su transmisión. Me gustaría que podamos retener una idea tras esta primera imagen que pretendo presentar ahora, desde el mundo antiguo. Los humores son fluidos, son fluidos que actúan en un entorno que deben comportarse de un modo tal que ninguno abunde y produzca un exceso, ni tampoco falte y genera una escasez. Es decir, un principio de equilibrio sostiene el concepto de humor en la antigüedad. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda fotografía. La segunda fotografía es un cuadro de Jean-Luc David, el pintor francés de la Revolución, conocido entre muchos cuadros por la muerte de Marat. Este cuadro, donde retrata una de sus tratas anécdotas épicas, tenemos a Antíoco, uno de los reyes de las dinastías sucesoras al imperio de Alejandro Magno, que yace en su lecho de muerte. A su lado está Erasístrato, un reconocido médico de Alejandría que había elaborado teorías contrapuestas a las establecidas por el corpus ectopático y desarrollado así un nuevo entendimiento de la medicina. Lo anecdótico de esta imagen es ver que se suele contar que, siendo llamado para salvar al rey Antíoco, el interacistrato, estos nombres son complicadísimos, notó que las pulsaciones y calores del enfermo cambiaban con la presencia de su bella mujer, Estratocine, diagnosticando finalmente que la muerte llegó debido a un amor imposible. Creo que de hecho le está señalando ahí como la causante de la muerte de Antíoco. Esta obra nos permite mostrar uno de los nuevos cambios en los que se verá involucrado del concepto de humor, una transformación que ata más especialmente, más causalmente, los estados temperamentales con la composición de los fluidos corporales. La creciente preocupación por la naturaleza humana en el pensamiento occidente permitió a ciertos pensadores vincular la vieja teoría médica de los aspectos definidos de formas temperamentales en los individuos. Si de cierta forma es posible encontrar determinadas características propiamente humanas, éstas deben ser producto de un estado fisiológico determinado gobernado por los fluidos corporales. Esta presunción se observa claramente en el pensamiento de Galeno. Quizás como nunca antes, el médico de Pérgamo sintetizó la idea de concebir la relación causal entre humores corporales, estos fluidos de los griegos, y los temperamentos comportamentales. Esta causalidad se explicaría con la idea de dynamis, que es un concepto que toma Aristóteles, o facultades, en el sentido de encontrar en éstas no únicamente la potencialidad de las enfermedades del cuerpo, sino los desequilibrios temperamentales más constitutivos de los hombres. Si avanzamos varios siglos, por cuestiones de tiempo, vemos los fluidos médicos de Averroes en su libro de los signos, podemos reconocer la intención determinista de la medicina premoderna. Una, insisto de Averroes, una de las cosas que ponen de manifiesto si la composición del corazón es equilibrada, es el equilibrio de la composición de los órganos externos del cuerpo, y en particular la armonía del pecho y de la zona que le rodea, que es a lo que la gente llama belleza. Aunque la belleza en relación con la composición es equivalente a la fuerza y la solidez en proporción a la complexión, también afirmamos que el equilibrio de los órganos viene del equilibrio del corazón, porque la virtud formativa modela los restantes órganos mediante el calor que en ella existe, al igual que la fuerza y la solidez en la complexión-nutricia operan mediante su complexión. Voy a tratar de adelantar algunas cosas, porque si no, no vamos a ver. Me interesa esta segunda imagen, a partir de este cambio que entiendo que hay en la medicina, a partir de Galeno sobre todo, hasta el descubrimiento de la circulación sanguínea que viene con William Harvey, que es el inicio de la medicina moderna, ver cómo la teoría de los humores se muda, si se quiere, primero que nada, la atención en los campos de saber, pasa de la medicina a un campo más vinculado a la teoría de los temperamentos. Hay un tratado importante de Kant, que es la antropología en sentido pragmático, donde Kant hace una categorización de los distintos temperamentos de los seres humanos y no está aludiendo ahí a una teoría médica. Voy a tratar de seguir la lectura. Lo que interesa categorizar a Kant es cómo en el mismo signo se ven confundidas dos tipos de propiedades diferentes de los seres humanos, una natural y otra racional. La primera es inevitable, la segunda es sentido moral, la usible de ser modificada por la voluntad del individuo. Escondidas en esta distinción su razón pura y práctica, lo significativo para nuestro propósito parece estar en ver cómo los humores del cuerpo se mantendrán salvaguardados en los rasgos que Kant agrupan el segundo tipo de carácter y que no es otra cosa que los temperamentos. En otras palabras, y esto hay que rescatar de esta segunda fotografía, en el tiempo de Kant es cuando los humores dejan de concebirse como rango de la anatomía funcional del individuo, fundadora de sus facultades y adquieren gradualmente una connotación vinculada a los temperamentos de la personalidad, apreciables a partir de las actitudes y comportamientos. Ya vamos llegando de la tercera fotografía. Ahora tenemos frente a uno de los muchos bosquejos de Johann Kaspard-Batter, un filósofo suizo que inició los primeros estudios sistemáticos en fisionomía. Entre sus escritos sobre fisionomía de los rostros se comienza a elegir una nueva forma de categorización que parte del entendido de que toda expresión facial responde mecánicamente a una situación temperamental interna. Dice la batalla en el texto de 1775, un texto que menciona a Baudelaire en este escrito que hizo referencia y al que me gustaría volverlo en un momento. Sostengo que el más incógnito observador del sembrante humano no podría negar que cada estado de la mente humana y de sus sensaciones tiene una expresión particular en el rostro. Pasiones disímiles no tienen similares expresiones, ni tampoco pasiones similares tienen disímiles expresiones. He aquí una pista de modo de entender cómo los humores, aquellos fluidos griegos que luego dejan su materialidad médica y se vuelven en el campo de saber un estudio de los comportamientos, van cambiando y se va asociando en esta nueva etapa a otros nuevos estudios, por ejemplo el de la fisionomía. Esto ocurrió por la llegada de William Harvey, a quien voy a lamentablemente saltear por una cuestión de tiempo también. Y sobre todo, quizás la figura de Harvey nos permita ver cómo la ciencia empieza a comportarse de forma más moderna o tal como la conocemos hoy en día, en el sentido de que Harvey es quien primero decide eliminar toda aquella suerte de residuo místico y filosófico en su estudio sobre la corriente de circulación sanguínea. Es decir, todo aquello que no haya sido comprobado científicamente y en su laboratorio, Harvey intenta dejarlo de lado. De hecho, los historiadores a los que recurrí para estudiar a Harvey, hacen notar que es esta actitud modesta más que su descubrimiento lo que permite que hoy en día los humones ya no se incorporen dentro de las teorías, por lo menos de la circulación de los fluidos. Es decir, Harvey se dedicó a hablar simplemente en términos científicos del tema al que le competía y no era una actitud por lo menos bastante común entre los científicos de la época. Me gustaría seguir con la avatar. Si la teoría de los humones es expulsada definitivamente del campo médico, es también cierto que comenzó a ocupar los estudios relativos de las ciencias del comportamiento y las emociones y es aquí donde podemos invocar a la avatar y sus dibujos, donde la preocupación científica está en determinar cómo a través de los signos expresivos del rostro podemos descifrar los problemas del temperamento interno a lo que es imposible acceder de otra forma. Dice el avatar en ese ensayo sobre la fisionomía. Podemos encontrar una mejor forma de considerar los temperamentos fisionómicamente y medicinalmente, cuyo modo puede partir en cierto grado de lo vital e introducir una nueva y probablemente más clara y definitiva distinción. Cualquiera sea la naturaleza interna del cuerpo, sus materiales y composiciones de estos materiales, organización, sangre, sistema nervioso, formas de vida y nutrición, el resultado será, en todos casos, una cierta porción de irritabilidad hacia un determinado punto. Así también me parece que si la electricidad del aire varía por su temperatura y no puede ser determinado su análisis interno, sino por el grado de su actividad, así, en mi opinión, también pasa que con los temperamentos del cuerpo humano es imposible o escasamente posible analizarlos internamente. Es decir, la fisionomía nos permitiría conocer los roms de estudio, los roms de la naturaleza que se basaba en el cuerpo humano, y todas estas categorizaciones que abundan en el libro del avatar, implican estudios sobre el tamaño de la nariz, la frente y eso asociado siempre con una suerte de temperamento o emoción. Una posible forma de entender el pasaje de los usos que tiene que ver con la forma en que los filósofos de la naturaleza... una posible forma de entender el pasaje de los usos, es decir, de los usos que tiene el humor en la naturaleza y la naturaleza. entre diferentes campos, tiene que ver con la forma en que los filósofos de la naturaleza de la ciencia moderna del siglo XVII eran también ellos actores de una burguesía culta capaz de poder estar atentos a un conjunto de saberes que en ese momento no conocían sistematizaciones disciplinares como hoy las concebimos. Este es el caso claramente de Harvey, por ejemplo, leyendo mucho a Shakespeare y haciendo anotaciones en sus diarios que compartía, donde anotaba sobre sus investigaciones también algunos apuntes de la obra de Shakespeare. Y el Shakespeare, en una de las hipótesis que intento manejar, es un actor fundamental a la hora de componer esta fisionomía de los rostros para lo que son sus personajes tal como lo determina otro intelectual de la época, un crítico literario que fue Samuel Johnson, conocido como el Dr. Johnson, que hizo una sistematización de los personajes de Shakespeare y una sistematización de sus comportamientos sobre todo bastante acabados en un par de personajes como el celoso, el bromista, el bufón creo que algo de esto Rinesi está trabajando. Y él escribe en 1750 un artículo llamado La densidad del buen humor. El buen humor puede ser definido como el hábito de ser complacido, una constante y perenne ternura de trato, facilidad de acercamiento y suavidad de disposición por la cual todo hombre percibe en él cuando los primeros transportes de la nueva felicidad se han calmado y sus pensamientos se mantienen en el movimiento solo por una lenta sucesión de impulsos suaves. El buen humor es un estado entre alegría e indiferencia. El acto o la emanación de la mente ociosa en busca de una gratificación del otro. Retengamos entonces a partir de esta última fotografía que la idea del humor como temperamento pudo haber sido apropiada por el mundo literario a partir del ínculo propio que mantenían los filósofos europeos en esa época. Claves para esto y para seguir trabajando pueden encontrarse en estudios psicológicos del entendimiento, los de la fisionomía como vimos ahora, el teatro y los escritos, las pinturas del ironismo practicado por varios miembros del romantismo alemán. Es decir, hay un ambiente y una cultura europea donde básicamente la cuestión del humor parece florecer de diferentes formas y parece salirse definitivamente del ámbito de la medicina. Una reflexión final, tengo una página así que no tiemble demasiado, tenemos una transición nunca del todo clara y completa, pero sí observable a partir de lecturas e historias que nos llevan de una idea de humor como un fluido hasta el mismo término asociado con la jovialidad. He intentado, espero con algo de éxito, mostrar algunas rutas explicativas que permiten ver esta transformación. Me gustaría para la reflexión final determinarme en lo no inmutable, en lo que no ha cambiado desde el concepto de humor, en los presupuestos que, a pesar de los usos diferentes y los campos de conocimientos cambiantes, se han mantenido, entiendo yo, firme en esta idea del concepto de humor. Esto tiene que ver con una idea simple. El humor se establece siempre en un marco normativo de saberes, actitudes, conocimientos, valores. ¿Qué quiere decir esto? Sea entendido como un fluido o como un temperamento, sea entendido como un fluido o como un temperamento, como un signo de comicidad, el humor siempre ha estado inscrito en un sistema donde el equilibrio, el balance, lo justo, lo bello, le remiten la medida de acción. Dicho de otras palabras, el humor ha sido y es una forma aberrante contra lo normal, como norma, contra lo aceptado. Humberto Eco intuyó esta idea cuando analizó en 1968 lo cómico de la regla, es decir, el valor que adquiere el humor con relación a una noción de normalidad con las reglas de conducta a partir del caso de rebelde que la analiza. Esta quizás sea una clave para analizar el concepto de humor en nuestro tiempo. El que se presenta en el arte, en los medios de comunicación, en las redes sociales e indagar cuál es la idea de normalidad que parece querer subvertir o violar el humor. En momentos donde parece que nada puede asombrarnos, ¿cuáles son las formas de humor que realmente subvierten? ¿Cuáles realmente escapan al sistema de entretenimiento que parece hacer ruido todo indiscriminadamente? O incluso invirtiendo en la interrogante, ¿tenemos una clara idea de lo que es lo normal en nuestro tiempo? ¿Será que las dificultades de los límites del humor tengan que ver con las dificultades de los parámetros de lo normal? Solo algunas preguntas un poco serían de más. Muchas gracias. 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 Gracias.